Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué le parece que el gobierno de Pedro Sánchez haya negado a Madrid el paso a la fase número uno? Bueno, yo personalmente, y desde Madrid Foro Empresarial, desde luego al principio sí nos creíamos que era por motivos sanitarios, que eso es lo que primero debe estar en el punto de mira de todos, pero visto lo visto y cada hora cómo va evolucionando esto, la verdad es que empiezo a pensar que es por motivos políticos más que sanitarios, que tampoco lo entiendo. Yo creo que aquí lo que se quiere es un cambio no de gobierno, sino de Estado. Nos quieren cambiar el Estado, nos quieren cambiar la vida, que son las cosas que hay por debajo del estado de alarma. Dicho eso, creo que Madrid está ya muy preparada y preparada de sobra, te diría, para que el próximo lunes pasemos a la fase uno. Pero, por otro lado, tampoco me lo tomaría como un fracaso de Madrid, como a veces algún político regional se lo está tomando. No es fracaso que Madrid no pase de la cero a la uno. El fracaso, el gran fracaso, sería pasar de la uno a la cero porque nos hemos precipitado. Pero ante esa falta de transparencia a la que ya nos han anestesiado y nos hemos acostumbrado, pues uno ya no sabe en qué punto estamos. De un modo o de otro, ¿es una decisión realmente cara? ¿Comparte usted los cálculos de que cada día que permanecemos sin pasar a la fase uno en Madrid perdemos 350 millones de euros al día? Sí, sí, por supuesto. Puesto que sí, pero yo no sé, por esa falta de transparencia, la sociedad civil no tiene un punto de equilibrio para saber. Lo que sí sabemos claramente es que llevamos 40.000 fallecidos. Y desde aquí quiero aportar la memoria a todas estas personas y a sus familias. ¿350 millones? Pues seguro que sí, seguro que sí, pero hagámoslos bien. Ante esa falta de transparencia, bueno, el Colegio de Médicos sí apoya la decisión de Sánchez y hay otros colectivos sanitarios que no la apoyan. En cualquier caso, lo que está claro es que hoy hay 21 millones de españoles que viven del Estado. Creo que hay verdadero interés en que todos vivamos del Estado y nos digan a qué hora salimos a pasear, a qué precio compramos, qué día podemos irnos de vacaciones y qué día podremos volver de la playa. Señor Alfaro... Y eso es muy peligroso. Sin duda, sin duda. Señor Alfaro, la última vez que hablamos tuvimos ocasión de comentar usted y yo que usted le había pedido al gobierno la formación de un consejo empresarial asesor compuesto por grandes empresarios, pymes, autónomos, para que se pudieran tomar decisiones desde el gobierno con un conocimiento de lo que está ocurriendo en el tejido empresarial. ¿Siguen sin contar con la opinión de nadie tomando decisiones unilaterales o por fin les escuchan? Pues yo creo que en los tres niveles, el ayuntamiento, la comunidad o el Estado, yo creo que el Estado, desde luego, no lo tiene montado o habla que lo tiene ese comité de expertos, pero que nadie conoce. O sea, que es como si no existiera. La comunidad creo que está pendiente de montarlo y el ayuntamiento, pues ayer ya lo montó, José Luis Martínez Almeida, ayer ya lo montó, que me parece muy bien, aunque nos hayamos quedado fuera y cada uno tiene su espina, pero creo que en esa mesa pues falta a lo mejor la visión de las pymes, que las pymes somos el 96% de las empresas que levantamos y echamos el cierre por la noche a nuestras empresas. Y me parece que escuchan más el gobierno más cercano, que es el ayuntamiento de Madrid. Y tanto que hace falta que escuchen a las pymes, entre otras cosas, porque con las decisiones que toma el gobierno da la impresión de que vayan de improvisación en improvisación. Por ejemplo, prohibieron las rebajas y cuando las pymes justamente, los pequeños comerciantes, los autónomos, pusieron el grito en el cielo, ¿se han visto obligados a rectificar? Bueno, yo creo que en un principio yo creía que eran errores involuntarios, es tal el cúmulo de esas improvisaciones que empiezo a pensar fuertemente que lo que quieren es un modelo de Estado y tenernos distraídos con cosas de ahora los niños al supermercado y a las farmacias, luego que no, luego que se sale a tal hora, luego que tienes que salir en chándal y con perros. Yo ya no sé en qué momento del día puedo hacer qué. Y como yo, pues muchísimas personas que ya empiezan a estar, vamos, empiezan a estar, no, ya estamos un poco hasta el gorro de todo este montaje en una cosa que se empieza a ver que está sanitariamente, yo creo, bastante encarrilada y bastante solucionada y después de la crisis sanitaria ha solucionado viene la crisis económica. Que por otro lado te digo, y eso es un pensamiento de hoy, que posiblemente ni sea tan dura como nos están haciendo creer, ni sea tan larga la recuperación como pensábamos. Y luego, desde luego, la que más miedo me da es la crisis social, que eso está ahí ya y esa es la más peligrosa. Sin duda, esa es la más peligrosa, mucha gente va a tener problemas, pero Dios le oiga con el de la crisis económica que no sea tan dura y tan larga, como usted dice, porque en ocasiones, viendo las decisiones que toma el gobierno, da la impresión de que lo que pretende es hundir justamente nuestras principales industrias. Si no, como se entiende que se pueda abrir un hotel en determinada fase en la correspondiente, pero luego se diga que el turista que viene a España se ha de pasar 15 días en cerrar una habitación, así no va a venir nadie. No, no, que tampoco puede cambiar de provincia. O sea, abrir los hoteles de Madrid para los madrileños, los madrileños, la mayoría ya tenemos nuestras casas. Abrir las tiendas, como hemos abierto en esta fase que se han inventado 05, que se han sacado de la manga, que no tiene ningún sentido, abrir las tiendas sin clientes tampoco. Si hay que reconocer, oiga, que los ERTE y los ICO han venido muy bien. Han venido muy bien, pero son créditos que hay que devolver. Los ERTE ya veníamos pagando con las cotizaciones que pagamos, que son por encima de la media europea. Y, desde luego, yo echo en falta las ayudas directas a las empresas, como ha pasado en Italia y ha pasado en Alemania. Un empresario alemán de una PyME recibe seis veces más ayuda que un español. Estamos absolutamente en desventaja. Y, sobre todo, también cuando un gobierno tiene un ministro, como el nuestro de comercio, que se permite el lujo de despreciar la primera industria del país, que es el turismo, y decir que es un sector de nada, que no tiene mayor importancia y que es irrelevante. Bueno, yo creo que si no cesa él voluntariamente a los diez minutos de decir esa sandez, permítame la expresión, le tenía que haber cesado un gobierno serio. Siendo la primera industria la que hay que proteger, que lo que mueve el turismo más lo que mueve, por ejemplo, el precio, que también nuestro motor es el turismo, es el 25% del PIB. El 25%. Que un ministro diga eso, por Dios, tenía que haberlo dejado ya. En cualquier caso, yo creo que aunque no lo deje, nadie le va a escuchar ya. Y la credibilidad uno a uno de muchos ministros está a cero. Y no solo ministros. En el sector turístico, la verdad, le dio la razón, hay que protegerlo. Por eso me parece interesante la propuesta que han hecho ustedes desde Madrid Foro Empresarial, eso de que en los aeropuertos se realicen test rápidos a los viajeros, para que así se pueda saber si pueden esquivar la cuarentena, ¿no? Bueno, yo creo que hay que copiar lo que están haciendo otras ciudades y otros países. Nosotros, a la propuesta que nosotros hicimos, yo creo que la hemos dado una vuelta y la hemos mejorado. En un principio decíamos que cuando llegara el turista se le hiciera aquí el test rápido, lo que nos dicen, y tienen toda la razón, quien sabe de esto, nos dice, no, no, el test hay que hacerlo en el aeropuerto de origen, porque si viene contaminado en el avión, contamina todo el avión. Luego el test hay que traerlo hecho y certificado desde el aeropuerto de origen o con un máximo de cuatro días de antigüedad. Esa es la mejor forma de recuperar esos 85 millones de turistas que tenemos. No es con una cuarentena que aquí no se va a acercar nadie, nadie. Cuando todos los demás países y todas las demás zonas turísticas que se han recuperado, Croacia, Turquía, todas estas que competían con nosotros y teníamos un turismo prestado de esas zonas, ya están abiertas, ya están abiertas. Y Portugal, sin ir más lejos. Y nosotros proponer una cuarentena, me parece, primero, que no han hablado ni han respetado al sector y, segundo, que es una más de falta de sentido común. Los test hay que hacerlos en el aeropuerto de origen y, además, los paga el turista. No los tenemos que pagar nosotros. Primero, porque no los tenemos, está claro que no los tenemos. Y, segundo, que se lo tendrán hacer para viajar a cualquier punto de Europa. Pues España es exactamente igual. No podemos hacer aquí una muralla de 14 días confinado. No tiene sentido. Ese sería un protocolo razonable, efectivamente. En el aeropuerto de origen se haga el test. El propio viajero se lo paga, puesto que quiere evitarse una cuarentena y quiere viajar. No contamina a su compañero. Sabina y todo es viaja, claro. Esa es lo mejor. Esa sería una manera. Esperemos que el tema de confinar a los turistas 15 días en la habitación, en el cuarto del hotel, sea una ocurrencia tan peregrina como lo de las rebajas y que también cambien de idea, porque si no, apañados estamos con este tipo de decisiones. Don Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial, muchísimas gracias, como siempre, por atender a los intocables. Muchas gracias a vosotros, Javier. Y otra cosa, tenemos que pedir que no se alargue el estado de alarma más, porque ya no tiene justificación sanitaria. Es otro montón de cosas y de normativas que están sacando por debajo de ese estado de alarma, que al final saldrá todo lo que se está haciendo. Pues como no tenga usted mucha amistad con Inés Arrimada, si la llame ahora, me temo que mañana va a prestar su apoyo al gobierno y nos lo van a alargar 15 días. Yo me temo que sí, pero necesitamos que la sociedad civil espabile, se comprometa, dejemos de estar anestesiados y los políticos son empleados nuestros. Ellos están ahora mismo y lo han demostrado solo a defender el sillón en el que están sentados. Te quitas tú, me pongo yo, pero la sociedad civil tiene que espabilar y tenemos que unirnos, ser fuertes, formarnos y exigir a los políticos que tenemos. Es el momento de la sociedad civil y de los empresarios con mayúsculas. Una sociedad civil a la que tienen secuestrada, encerrada en sus casas y con prohibición de que se manifieste expresando sus ideas. Efectivamente estoy con usted. Que se termine ya el estado de alarma y que sea la responsabilidad de los propios ciudadanos que sigan las recomendaciones de prudencia que les dicta el gobierno. Dolina Rojo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.